Un buen fin de semana, que tengan todos ustedes y que les vaya bien Vamos a decorar esta pulata La vamos a hacer en un solo movimiento, perdón El cual va a ser el acabado en fibra de carbono Fibra de carbono tipo digitalizado Está muy bonito, espero les guste Fibra de carbono A todos Fibra de carbono Fibra de carbono